El primer libro que trató sobre el cálculo diferencial y cálculo integral fue escrito en el siglo XVIII por María Gaetana Agnesi, lingüista, matemática y filósofa italiana que nació en 1718. Agnesi es considerada como la más importante mujer matemática desde los tiempos de la matemática, filósofa y astrónoma griega Hipatia y también como la primera mujer en el mundo occidental en alcanzar fama como matemática. Su obra más conocida, Fundamentos analíticos para el uso de la juventud italiana, contiene la exposición de muchos conceptos novedosos para la época, pero además ilustra la curva de Agnesi, la cual a pesar de llevar tan ilustre apellido ya había sido estudiada por otros como Pierre de Fermat y Guido Grandi. Miembro honorario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Boloña, después de la muerte de su padre en 1752, Agnesi se dedicó casi completamente a actividades caricativas y estudios religiosos, estableció varios hospicios y murió en 1799 en una de las instituciones de beneficencia que dirigió en alguna ocasión. José Luis Dulmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Agnesi Gaetana.